El reclamo tiene que ver con que hace más de dos años, nosotros como recuperadores, como recicladores, venimos pidiéndole al gobierno de la ciudad que reconozca nuestra tarea dentro de la ciudad. Entonces, ante esa situación decidimos ir a visitar a los grandes generadores, viniendole a traer una invitación para que nos inviten a una reunión para poder discutirle y proponerle nuestro servicio. Hoy vamos a tener como el primer diálogo específico con detalles que ellos a nosotros nos cuenten como es el proceso dentro de su lugar. Pero lo que sí sabemos es que hay una ley, como decís vos, que nosotros no somos parte de ninguna cooperativa del gobierno de la ciudad, de recuperación, ni de ningún sistema formal, pero aportamos un montón con nuestro trabajo diario. Y venimos acá a reivindicar otro concepto muy importante que tiene que ver con la palabra ciruja, con el cirujeo, que son los compañeros que hace décadas encontrarnos la forma saliendo a la calle y a los basurales, generando esa separación diferenciada y que después, a través de esa separación, se produce una venta que se subsiste con eso. Estamos gestionando trabajo, gestionando trabajo, del reciclado sale sueldos, que nadie lo sabe, sale sueldos de eso que no podemos sacar de acá. Una de las razones que estamos acá es por eso, que los grandes recuperadores puedan entregarnos el material a nosotros. Lo retiran las empresas, pero no sabemos cómo lo clasifican o cómo se lo llevan, eso no sabemos. 800 familias viven del reciclado ahora, más el sueldito que tienen, ¿no? Somos nosotros los promotores, vamos puerta a puerta hablando con los vecinos. Y después viene el recuperador. El recuperador, una vez que el vecino está educado, viene, lo levanta. Y de una vez levantado, aparece el separador. A raíz de la cantidad del volumen que tenemos ahí en Barracá, fue necesario armar un punto de acopio. Reciclamos nosotros, a la vez enseñamos a nuestros hijos y los nietos. Así que toda una cadena, mal los compañeros.